Ernesto Juárez, nuestro compositor invitado, nos ofrece el estreno de su canción Anochistlán, su tierra natal. Canta el autor y acompaña el mariachi México. Desde Jerez, tierra hermosa, voy con rumbo a Anochistlán. Muy de mañana en ayunas, os llevo prisa en llegar. Voy en mi cuaco el rebelde, muy bueno pa' caminar. Llevo mi traje de charro, acabado de estrenar. Mi sombrero galoneado y mi pistola también. Creo que voy bien presentado y espero salir con bien. Voy a ver a mi morena que vive en San Sebastián. Nomás espero que salga a lavar el nixtamal. Traigo un rebozo de seda que yo caldillo compré. A su carita le queda, tal como yo lo soñé. Vengo muy apresurado, pues me la voy a robar. No más espero que salga por la puerta del corral. Con don Rosendo Medrano, la pienso depositar. Es una casa honorable, nada le puede pasar. Y cuando todo se arregle, y me la pueda llevar. Nos vamos pa' Zacatecas, ahí nos podrán casar. Nos vamos pa' Zacatecas, ahí nos podrán casar. ¡Vamos!